Bien para nosotros los empleados, como también para la empresa. La flexibilización de las medidas restrictivas impulsa el dinamismo de las actividades en la zona colonial. Ya si te vas a tomar una cervecita, te la puedes tomar tranquila en la terraza, o sea que todo va caminando para bien, está fabuloso así como está. La tercera desescalada dispuesta por el presidente Luis Abinader, devolvió la esperanza a propietarios y empleados de establecimientos de comidas y bebidas. Y se solucione esto para que vengan los turistas aquí, pues los turistas se encuevan en el hotel y no salen de noche porque a ellos les gusta andar con mujeres, beber. Conforme avanzan los días, incrementa el flujo de personas que acude a hacer turismo en la zona. Allí les esperan músicos y negocios con las puertas abiertas. Ya esto que le queda tiene uno cansado, ya la gente lo que tiene es que ponerse su mascarilla y cuidarse, cuidarse, porque así si abren, ¿qué tal esto que le queda? Los empresarios se ponen mejor ayer. La tercera etapa de la desescalada inició el pasado miércoles y estará vigente hasta la próxima semana. Escarelet Guisciardo R.